señores la fiscal titular de ato mayor de rey la magistrada marlene guante acaba de tronar y de hacer una denuncia peligrosa y delicada la magistrada marlene guante marlene guante truena y dice que en ato mayor de rey en los últimos dos años se ha incrementado en más de un 50% el narcotráfico miren señores la fiscal titular marlene guante es una mujer seria de mucho peso y de mucha vergüenza y por encima de todo de mucha conciencia si hay hay y si no hay no hay no anda inventándose ni poniendo pruebas ni fabricando expediente si hay pruebas contra usted todo el peso de la ley si no hay vaya para su casa así de simple y con esta denuncia que hace esta noble fiscal titular esta fiscal titular nadie ha salido al ruedo de decir hay que proteger la vida de esa fiscal titular de procuraduría de procuraduría no ha visto un pronunciamiento de que le fortalezcan la seguridad de esa fiscal a partir de ahora hay que doblarle la seguridad a la fiscal titular de ato mayor de rey a la magistrada Marleni Guante porque la denuncia que esa fiscal se atrevió a decir su valentía de apuntar para ese sector pone su vida en peligro de atreverse a decir que el narcotráfico ha aumentado en más de un 50% en estos dos años donde está el gobierno del cambio pone en peligro la vida de la magistrada Marleni Guante por lo que yo hago un llamado a que sea doblada la seguridad de la fiscal titular de ato mayor de rey esta mujer hay que blindarla porque está señalando y apuntando para un sector muy peligroso se le está jugando esta mujer y no ha habido ninguna respuesta por parte de la Procuraduría General de la República vamos a proteger a esta mujer vamos a doblar la seguridad de esta mujer porque ya apuntó para un sector que no perdona apuntó para un sector que despiadado no importa si tú eres bueno malo serio familia o no ya señaló un sector que todo el mundo lo sabe cuáles son los carteles que controlan allá se abre una página nueva en la vida de la fiscal titular de ato mayor del rey cuiden por favor a la fiscal titular Marleni Guante cuídenla que de esa calidad de esa talla del material que está construido Marleni hay muy poca cuídenla ese es mi mensaje no 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 no